¿Pensaste otra forma de encontrar a tu mamá? Sí, no sé, en mi casa. Son los documentos de mi mamá. Sin esto no pudo haber viajado. ¿Entonces en Catamarca no está? ¿Y si está muerta? Hay algo de Charo que vos no sabes. ¿De qué hablas? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchás? El día que la fui a buscar a local, ella estaba con un arma, a punto de gatillarse. ¡No! ¡No! Justo llegué yo y lo pude impedir. ¿Qué tal, padre? ¿Todo bien? Yo recién llego al barrio y... ¿Quién es? Es mi marido. Me tengo que ir. Pegá fuerte el chetito, ¿eh? Sí, pegá fuerte porque me agarró onda atrás, idiota. Igual el rubio de mierda ya se le ha mandado un regalito para que sepa quién mierda manda acá en este barrio. El hijo es igual, anda con el autito nuevo ahí, haciéndose el cheto. ¿Vamos a tener que mandarle un dos por uno, entonces, o no? ¿Eh? ¿Qué pasó, Matías? Tu garancito que fumó una cica, mirá cómo quedó botado igual. ¿Cómo que fumó? ¿Qué le diste de fumar, boludo? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Vos sos el que le dijiste que era normal que fuera y se mezclara con gente de ese barrio. No mezcles todo, por favor. Protegerlo, cuidarlo como si fuera oro, para que le pase esto, para que se junte con gente de mierda. Se trata de vos. Vos, hijo, estás en plena edad de crecimiento y esto puede ser muy perjudicial para tu salud. No fumé, papá. No, me boludees. Siento unos celos terribles cada vez que veo a Bruno con Lola. A partir de ahora vas a hacer una penitencia. ¿Qué mierda estás diciendo, nena? No entiendo una mierda. Que le vendiste a nuestro hijo. Eso te dijo. ¿De dónde sacaste eso, nena? ¿Cómo que de dónde saqué? ¿Cómo que le arma que se venda a nuestro hijo, boluda? Vos, pero estás loca. Puta loca, negra. Hija de puta. No, nada. Quería preguntarle si puedo colaborar acá en el comedor o con algo, yo sé. Pero, por supuesto. Mirá, aquí lo que faltan son manos que quieran trabajar. Así que bienvenida. Gracias, muy bien. Muy bien, hay que trabajar. Qué caída está la negrita, ¿no? Sí, sí. Chica, es que la vamos a dejar a la Rita sin su torta y sin que apague su vela de cumpleaños. No, 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 chica, ¿dónde le tenemos carna? Déjenme a mí. A ver. Yo acá, decreto, fiesta sorpresa. Sí, sí, sí. Vamos, manos a la obra. Padre, ¿qué tal? ¿Le podés avisar, por favor, a Rita que no voy a poder ir? Que me disculpe, que me perdone. ¿Perdón? ¿Ir a dónde, padre? Lo que pasa es que le están organizando una especie de festejo sorpresa de cumpleaños. Ah, mirá. A mí no me avisaron nada. Si está muerta, la enterraron acá con mi papá. Eso seguro. Ayúdame ahora. Iluminar para que yo me dé cuenta qué es lo que está pasando. De acá a mentir que vive con la vieja y la vieja está muerta, es grave eso ya. Ya sé que es grave. Sos la peor hija del mundo. Bastante me arruinaste la vida. Un mensaje de voz de mi mamá. Me arruinaron la vida. Sos una desagradecida. Dejame en paz. Sos una ingrata. ¡Te odio! Bastante me arruinaste la vida. ¿Es ella? Sí. ¿Es su voz? Sí, es inconfundible. Es la voz de mi mamá. Te dice todo eso. No te enganches. No, no. Pero si mi mamá no está muerta y no está en Catamarca, ¿dónde está? No sé. Lo vamos a descubrir. Tranquila. Tranquila. Dejá el teléfono acá. Ah, no. Te voy a cambiar de tema. ¿Le mandaste un mensaje a Rita? Ay, no le mando un mensaje a Rita. Bueno, le mando, le digo que hay una donación. Bueno, yo me encargo para que vaya ya para allá. ¿Vamos? ¿Está rico el sanguchito? O sea, le quiero aclarar que no es paleta sanguchera. Es jamón. ¿Hay más? Dios, cuando quiere hablar, habla. No. Claro que hay más. Aparte, no diga nada. Yo provello esto. Ahí va. Le sirvió al final la mantita, ¿no? Ah, calentita. Sí, sí. Bueno, ya sabe, cuente conmigo para lo que necesite. No le digo que le voy a conseguir pato a la naranja porque es dura la carne de pato. Y un pulmón tampoco le puedo conseguir. Pero bueno, por lo menos pasar el frío y engañar un poco al bagre. Sí, cuente conmigo. Chao, buen provecho. ¿Se puede saber que se ríen? Ay, amor, ay, jefe, mi panizzi. ¿Vos no te motivas a la vieja? Te vistió, perro. Te la está comiendo, Lolo, pobre. Pero ustedes son dos tarados, ¿de verdad? Son importantes. Ah, le decimos de aquí. ¿Qué es que me tiene hojada con mi vieja? ¡Oh, qué pintusa! ¿Dónde va la hoja? ¿A dónde van? Al cumpleaños de Rita le hacemos una sorpresa. De una. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo salgo con Matías, que me está esperando. Y vos no digas nada. Te estoy viendo, sí. Te estoy viendo. Cuídate, porque el barrio está áspero. ¿Eso sí te lo puedo decir? Male, ¿por qué no te venís con Mati al comedor? Dale, necesito alguna cosita de la salita. Después te escribo y te lo digo, pero... Dale, vení, así compartimos. ¿No te parece? Bueno, en un rato pasamos, dale. Bien, mi amor. Bueno, me voy. Chao. Bien. Ojo. Guarda. ¿Qué tiene que llevar la salita aquí? No una cosita, no importa. Pero para compartir, para que estemos todos juntos. ¿Por qué no se fijan que está saliendo re linda? El lagartaje. Y ustedes dos también. Mari, me lo traes con toca de vuelta. Te jodas si merendamos algo. No, hay asentitas en la cocina. Buscála, más bien. Cheta. ¿Vas a vivir? ¿Cómo me la prestás? Bueno, vamos, vamos. Dale, dale. ¿Y qué campeona me pongo? Yo te la busco. Dale, gracias. Escuchame, ¿te enteraste de los chachos, gato? Zarpado. Eh, amigo, zarpada la experiencia de alguien. Zarpada, ¿eh? No deberías ser la vieja esa, boludo. ¿Te da? ¿Te di cuenta? Tanto el gil nos boqueó que éramos nosotros. Nosotros resultó ser viejos, sinvergüenza, bocabida, mujeriego, mala vida. Boquería, mentiroso, desgraciado, embusterio, chupachiche, ¿qué quiere? Qué viejo puto, amigo. Igual, si al chaboncita me dejó de... Vamos, piquemos. Dale. Piquemos la llanta, vamos. Sí. Chao, Madrid. Chao. ¿Te traigo pa' comer? Chicos. Chao. Lola. Eh, ¿dónde picos tanto? Eh, Lola, estoy acá, pero no veo ninguna de las donaciones y no está nadie. ¿Qué pido pasó? ¡Sorpresa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Trinita, que lo cumpla Feli. ¡Dios mío! ¡Bravo, mi amor! ¡Toma, mi amor! ¡Está feliz! ¡Bravo, mi amor! ¡Ay, qué muchos regalos! ¡Qué muchos regalos! ¡Lo mereces! ¡Ay, qué burda! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Gracias, amiga! ¡Las botas que quería! ¡Ay, qué botas! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, amiga! ¡Ay, la verdad, te lo merecías! Es que, gorda, yo caí como un pollo cuando me hiciste las donaciones, no había nadie. ¡Ay, no saben todo lo que inventamos para sorprenderte! ¡Ay, claro! ¡Ya no sabía qué inventar! ¡Ay, pero te lo mereces, amiga! ¡Fue una gran bendición que llegaras al barrio! ¡Sí, mi amor! ¡Te queremos, mi grita! ¡Gracias! Yo estoy súper feliz de estar acá en el barrio. Ustedes son como mi familia. Yo acá tengo trabajo, tengo amigas, tengo amigos. y la verdad que me siento muy bien y muy querida. Gracias, gorda, por esta sorpresa. ¡Ay, me emociono todo lo que... Bueno, a tomar, a tomar, gente. No, con lo golosa que vos sos, no sabés la torta que te preparamos. ¡Ay, no! ¡Ay, torta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo no te vamos a preparar? Vamos a sacar todo para mostrar. Sos un valor muy importante para el barrio. Y te quiero desear de corazón que se cumplan todos tus sueños, ¿eh? Gracias, Roberto. Lo que sí, guárdame un pedazo de torta porque estas maraguntas no dejan ni la van a dejar de cartón. Me voy a tratar un poco de... Ay, tu marido no para, ¿eh? ¿Cosa del barrio? Sí. Las cosas del barrio. No, no, mi amor, si recién llegamos, no me hagas eso, me da vergüenza. No, 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 bueno, pero hay cosas que no pueden esperar ni un festejo. Sí, sí, déjale. Este marido no para, ¿eh? No para. Mira, qué muchos regalos. Te fijaste vos a ver qué te regalaron. Sí, ¿verdad? A ver, un poco. Ay, no, yo no te lo abro porque yo le voy a hacer mal. Romy. Vamos. Agarra las cosas. ¿Pero por qué? Si recién empieza. Quédense. No, no, está bien. Nos tenemos que ir. ¿Sí? Sí. Pásalo lindo. Bueno, bueno. Gracias, reina. Gracias. Seguro no quieren torta nada. Ay, mirá los regalos, ¿verdad? Un momento. Eh, chacho, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos andás en alguna? ¿La falopa? ¿Qué? ¿Y qué alguna? ¿Qué me decías? Te estoy preguntando si estás saliendo con una pendeja. ¿Dónde sacaste eso? Yo me lo enteré. Yo me entero de todas las cosas que pasan en el barrio. Ya lo sé. Eh, Bilis, ¿vos estás celosa? ¿Por qué estás así? Parecés un actor. ¿Estás celosa? ¿Estás celosa? No. Chau. La novia fue muy clara. Quiere salir del blanco clásico y quiere que el evento sea lo único. Es gracioso. Siempre quieren salir de lo clásico, quieren que sea único, pero después deciden hacer lo clásico y lo esperable. No, no, pero esta fue en serio muy insistente con eso, ¿eh? Ok, ¿y qué pensaste? ¿Qué propones? A mí se me ocurrió que podemos llegar a contratar algún tipo de mantenería con algún bordado que dé medio mexicano, bojo chic. ¿Cómo lo ves? Lo veo súper. ¿Sí? Me encanta. Sí, compro, compro. Bueno, siempre y cuando el evento sea en la estancia, porque si es en un salón va a quedar medio raro. Ok. Me parece bien, sí. Tenemos que resolver eso. Vale, lo voy a anotar. ¿Vos estás bien? Sí, ¿por? No, porque, no sé, con Sebastián siguen yendo a esa terapia. Te veo como... Sí. Está bueno. O sea, nos hizo súper bien. Estuvo buenísimo, sí. ¿Está todo bien? ¿Por qué? No, es que te estoy viendo como ansiosa, nerviosa, inquieta. No pasa nada. Son muchas cosas. Estoy un poco como, nada, sobrepasada, pero estoy perfecta. Sigamos con el tema de las flores. A ver, decís. Ok. Las flores deberían ser de algún color un poco más estridente siempre y cuando no se vayan para el lado de lo cocoliche. Ok. Me parece bien también. ¿Me explicas qué tanto estás haciendo con la computadora, buscando, tipiando? No entiendo. Intercambios estudiantiles a Londres. ¿En qué estás pensando? En el futuro de Mati. En eso estoy pensando. Lamento, pero hasta que yo no me coma todo de acá, no me voy. Ay, no seas angurriento que tiene que alcanzar para todo. Che, yo te digo una cosa. Vos, decir a tus arcanos que son competencia. Esos escones son míos. Veganos son mis arcanos. Bueno, pará, pero contá que te regaló el auta. ¿Te regaló algo? Ay, ay, gracias. Y el auta me regaló un vestido carísimo, largo, un lugar caro, según él. Ay, ¿en serio? ¿Pero qué cobró el aguinaldo? No, pero lo que no sé es que él cree que yo por un vestido voy a estar ahí. Y yo, no, no, no le dije no, no, no. Qué raro, ¿no? Que el tipo con un miniflete compre un vestido carísimo. Que se atrevan a comprar otra cosa, ¿no? Obvio que sí. Si con tal de tenerte de su lado es capaz de vender hasta lo que no tiene chica. Chicas, permiso. Mojé un poquito los labios. Ay, gracias. ¡Qué mozo! ¡Qué mozo! Gracias, gracias. Aparte, tenemos mucho que hablar. Mucho que hablar. Lo que me paráis es raro que no haya venido el padre Lorenzo. Sí, es raro. Lo voy a llamar. Dale, llámalo. Él que la quiere tanto a la Rita porque... Por eso no sé raro. Él tiene alcohol, ¿eh? ¡Salud! 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 Bien, hiciste bien Lorenzo. Muy bien. ¿Cómo estás llevando adelante tu penitencia? Pésimo. Horrible. No tengo filtro. Le digo cualquier cosa a cualquier persona. No, no, no. Pero es normal, hombre. Es normal. Es producto del ayuno. Por eso tenés que fortalecer tu espíritu. Sí. Lo intento a cada minuto. Rezo, rezo, rezo y nada. Bien. Nada. Los pensamientos siguen acá, clavados. Sí. Encima, con esto del ayuno siento que es peor, tío. Es mucho peor todavía. Pensá en Jesús. 40 días vagando por el desierto. Ayunando. Enfrentando al demonio. ¿Pero qué desierto? ¿Qué tiene que ver Jesús conmigo? Mirá con qué me comparás, tío. Pero él logró vencerlo. Él lo logró. Salió fortalecido con sus convicciones, con su prédica. ¿Por qué vos no? ¿Vas a comprometerte con el castigo? Sí. Voy a comprometerme con el castigo. Voy a cumplir con la penitencia. Sí. Bien. No, no sé. No atiende. Ay, seguro que no. ¿Sabes qué piensas? Seguro que yo le iba a invitar para confesarme tres horarios, ¿no? No. Tanto pecado de tener una niña. Pero como el cumpleaños te va a perdonar, chica. Que Dios me perdone. Es tu regalo. Igual, igual el padre Lorenzo debe estar haciendo algo siempre está ocupado, ¿no? Más bien, pensalo así. Ay, perdón. Ay, perdón, perdón. Un minuto, un minuto. Pancho. Vieja. Chicos, qué suerte que vinieron. Escúchame, ¿querés que busque algo de la sabita? No, 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 no importa. No va a pasar nada. Pero dime por qué es el cumpleaños de Rita. ¿Es que hoy es el cumpleaños de Rita? Sí. No sabía. Ven, es que le quiero dar una sorpresa. ¡Rita! ¿Qué? Che. Mira quién vino. ¡Feliz cumple! No sabía nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Mati. Qué bueno que vine. Mirá si me lo llegaba a perder. Viste que vinimos, ¿no? Sí. Feliz cumpleaños. Marina. Me hiciste el regalo del día, Mati. Qué gusto tenerte acá. Mía. Qué amorosa. Bueno, bueno. Llegó el momento de la cumpleañera. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Ya pedí los tres deseos. Sí, ya. Dale, amiga. A ver. Dale, amigas. Soplá la vela y pedí los tres deseos. Eso. Ay, ¿qué puedo pedirme? Lo preparé. Bueno, no, pará. Improvisá. Lo que te venga a la cabeza, dale, ya. Es que pensé que puede ser. Dale, dale, dale. Porque si no se van a confundir los bomberos, no se van a confundir los bomberos. No se van a confundir los bomberos, pero no se van a confundir los bomberos. ¡Sí! ¡Salud! ¡Al coberto! ¡Al coberto! ¡Al coberto! Está Tulio porque necesito llevarme dos tostados. ¿Qué tenés exclusividad con Tulio? ¿Que tiene solo Tulio acá? Estoy yo. ¿Algún problema? ¿Te puedo atender o te molesta? Mientras no me pongas veneno. ¿Qué flasheás? Yo no me ensucio las manos. Aparte, mirá, te tengo que hacer el sanguchito. Me odias tanto que nada me extrañaría de vos. Ay, por favor. Ahora te veo como de mal humor. No. Pensé que te cayó como el orto que tu hermana y Bruno se reconcilien, ¿no? No, ¿sabés qué no? Estás muy equivocada. Estoy muy contenta de que nuestros hermanitos se hayan amigado. No, pará. Bruno no es mi hermano. Igual avísale a tu cara porque te veo como de baja de energía hoy. Vos siempre estás muy arriba. Vos también avísale a tu cara porque también te veo como un poco seria. Sí, sí. Mirá, te voy a buscar el jamón. Dale, cómelo. Te pongo el sanguchito. ¿Sabés lo que hago con los que me joden como vos? Los vuelos de un plumazo. Así que no me jodas porque vas a ser la próxima. ¿Escuchaste? ¿Eh? ¿Escuchaste? ¿Quién quiere un pedacito más de torta? ¿Quién más quiere torta? ¿Quién más quiere? ¿Quién más de corta? Poca. No coman todas las frutillas que es la parte que más me gusta de mi torta. Ey, me encanta mi torta. ¿Quién me hizo? Sí, con la Bibi la armamos. ¿Te gustó? Un chupete les quedó. Una delicia. A mí me hubiera gustado con un poquito más de licor. Vamos a borratirla. Ah, también. Sí, pero está bien, Ángela. No, ese tiene que ir. Sí, me voy. Ay, nuestro bartender tan churro. Gracias por venir. Chau, Brunito. Gracias, Brunito. Chau, nos vemos. Chau, chau. Voy. Oh, ahí te tenés que ir, de verdad. Porque bueno, está bien. Te quedaste un montón igual, así que gracias. Te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Te voy a dar muchos besos. Para que te lleves un beso. ¿Y vos qué hacés? No, me quedo un rato más. Aparte, quiero ayudar y quiero pasar por la sacristía. Le voy a llevar algo de comida al padre. No sé, es raro que no haya venido. ¿Te voy a estar celoso? ¿De padre? ¿Te voy a estar celoso? No, porque si no fuera a curar, si no fuera a curar, debe estar celoso. Chau. 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 Qué barro. Qué barro. Parece que hubo una linda fiesta, ¿eh? Y a mí no me invitaron, ¿eh? Es hermosísima mi fiesta sorpresa que me hicieron las chicas. ¿Quién es? Las chicas, mis amigas que me quieren mucho. Ah, las chicas. Pero no solamente las chicas, los chicos también. Porque Rogelio me dijo que pasó por ahí. Ah, no sé. Él la acompañó a Vivi. Ah, mira. Qué bueno, Cheche. ¿Y cómo le estarás cargando la cabecita a tu amiga, eh? Como para que ni a tu marido le inviten a tu fiestita. ¿Sabes qué? Esa actitud que tenés no ayuda en nada. ¿Vos sabés que yo no sé más qué ayuda, negra? No sé qué ayuda, no sé qué no ayuda. ¿Entendés? Mi terapia ayuda que no te va más, parece. ¿Cómo que no me voy más? Y no, estás otro Lautaro de repente. Negra, te compré ni un vestido hermoso ya mía. Ni te gustó, ni gracia. Pensé que era para Noelia porque ese no es el modelo que yo hice. O sea que, negra, me voy a ir nomás. Me voy a laburar y te voy a dejar a vos que termines contenta. Tu día, ¿querés? Muchísimas gracias. ¿Qué hay ahí, negra? Mi sanguichito de verdura que es para mí. No, o sea que es para que aprenda. Para que aprenda. Voy a comer todito. No, no te quiero. ¿Por qué tenemos que ocultar esto que nos está pasando? Miro al cielo y ya no aguanto. La fuerza se me quiere ir. Somos el uno para el otro y a la vez no somos nada. Despierto con la madrugada. Sé que estás pidiéndome por mí. Hola, padre. ¿Qué haces ahí, padre? Venga. Venga, cae a la cama conmigo. Dios, se la meto de la cabeza. Se la meto de la cabeza. Padre. ¿Cómo le va? Disculpe. Lo que pasa es que me pareció raro no verlo en el cumpleaños y bueno, le quise traer estas cosas porque está todo muy rico. ¿Quiere? Andate, Lola. ¿Qué le pasa, Lola? Salí de acá, Lola, por el amor de Dios. Andate. Andate. Amor, mirá lo que es este campus espectacular en Londres para que Mati vaya de viaje. Estudio. Campus en Londres, ¿de qué me estás hablando? De un campus para que Mati vaya de viaje a estudios. ¿Qué? ¿A qué campus me lo van a mandar el changuito en Londres? Ay, te lo pido por favor, Francisca, no te metas. Pero nadie me ha dicho nada, lo van a mandar al otro lado del charco. Francisca, por favor. Ah, no. Yo le venía a avisar que ya está el desayuno. Perfecto, ahí voy. Permiso. Final, soy el último. Orejón del tallo en esta cama. Yo no sé qué le pasa a Francisca, es increíble. Últimamente hasta me causa gracia las cosas que hace. No importa lo que le pase ahora, sí quiero saber desde cuándo planeaste este viaje. Desde el otro día, pero no te quise decir nada hasta no chequear que era realmente posible. Ajá. ¿Te gusta? No importa que me guste a mí, sino que le guste a Mati. ¿No te parece espectacular que se vaya a ese viaje? ¿Sabes cómo se le va a abrir la cabeza? Va a ser una experiencia increíble y encima va a volver hablando inglés fluido, que es lo que más queremos. Sí, sí, me parece espectacular, pero hay que saber qué opina él. Bueno, hoy a la noche se lo decimos cuando vuelva. Esperá, ¿vos decidiste todo esto sin consultarlo con él? Es una sorpresa. Igual es obvio que le va a encantar la idea, amor. La verdad que no sé. ¿No te parece una buena idea, vos? Sí, pero necesitamos su consentimiento. Bueno. Yo ya hablé en el colegio. Como le está haciendo muy bien con las materias, le justifican las faltas, porque es un intercambio estudiantil. Sí, es cierto que a fin de año tiene que rendir unos exámenes libres, pero él lo va a hacer bien, no va a haber problema por eso. Me parece que lo tenés todo muy bien pensado, todo redondo, pero, insisto, hay que saber qué opina Mati. Igual si vos y yo estamos convencidos de que esto es bueno para él, él lo va a tener que aceptar. Sí, pero igual, háblalo con él, por favor. Por supuesto, hoy a la noche, ni bien vuelva del colegio. No te preocupes, va a estar todo bien. Él va a estar encantado con la idea. Estoy tan contenta, me parece una idea fantástica. Ay, doctor, les juro que pensar la casa sin Mati se me hace un fido moñito en el estómago. Mira que Mati todavía no sabe nada, te pido por favor ni una palabra. Doctor, si yo soy muy discreta cuando quiero, no se preocupe. Se lo merece el Mati, ¿no? Igual. Sí. Él es tan bueno, dice la Rita siempre, ¿no? Qué chico tan bueno que es. Eso dice Rita. Sí, siempre. Si no se ha dado cuenta que tiene devoción por él. Yo lo quiero un montón al Mati en mi vida, pero para la Rita, uff, es la vida. Las dos, las dos lo quieren mucho. ¿Sabes que ayer ha andado por acá y le ha traído una torta? Bueno, como una especie de postre así con golosinas arriba y todo. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Rita hizo eso? Sí, para el Mati. ¿Quiere que le traiga un pedacito así en dulce un poco? Y bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Que no, Francisca? Ya le traigo. Dale. ¿Alguien sabe al final qué le pasó al padre Lorenzo? ¿Cómo está? Yo lo vi ayer y está raro, está con energía baja. Sí, y aparte, no sé, pero algo le modificó el carácter porque estaba... Ah, sí, yo no me di cuenta. No, yo lo fui a ver el otro día y está raro, muy raro. Lo que pasa es que tres días de ayuno para una persona es un montón. Sí, chicas, no vaya a ser que se le pase la mano. Y después vamos a estar llorando por el padrecito. Ay, no digas. Yo recuerdo que el padre Antonio también se mandaba su ayuno, pero un día. Sí, 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 es como el ayuno intermitente, así, eso. Sí. Bueno, chicas, no tengamos tanta mala onda para mirar las situaciones. No va a pasar nada, va a estar bien. Sí, ya sé que va a estar bien, pero tiene que estar acá. Pasan cosas y el padre tiene que estar acá con nosotras. Esta chica, Romina, que vino acá, que quería colaborar, desapareció. ¿Alguien sabe algo? No, y al comienzo estaba muy entusiasmada. Que vino, que vino y fue... ¿Qué te pareció? ¿No estará enferma y le hubiera pasado algo? Yo voy a pasar por la casa hoy. Sí, yo también voy. Yo también, yo también. Sí, vamos, vamos, vamos. Esperamos. Esperamos. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, Rita. La verdad, ¿qué te pasaste con el postre que le hiciste a Mati? Ay, doctor, le gustó, qué bueno. Pero le tiene que dejar un poco a Matías porque era para él el postre. Bueno, una porción le puedo dejar. Ay, no, ¿cómo una porción, doctor? Qué poquito, pobre Mati, que le gusta tanto. Bueno, es verdad, podés hacer otro, ¿no? Ah, bueno, está de panzada en panzada, doctor, mire que puede engordar. Aunque usted no va a engordar tan fácil porque es muy alto. Pero, bueno, le puedo hacer otro postre. Rita, tengo muchas ganas de verte. Eh, ¿qué, cómo dijo? ¿Qué? ¿Qué no le escuché? No quiero incomodarte, pero es la verdad. No dijo de pensar en vos. Me gusta tanto estar con vos, hablar con vos. Ay, perdón, doctor, me cuelo acá porque tengo algunas cosas urgentes que atender en el comedor. Sí, perdón, no quería incomodarte. Bueno, bueno, doctor, hablamos otro día. Sí, 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 como vos digas. Que estés bien. Chao. Lera. ¿Qué? ¿Qué es esa cara? ¿Qué me llamaste? ¿Es así? ¿Qué no entiendo? ¿Qué pasó? Ay, el doctor, que es ocurrente. Es una cosita simpática. Pero yo te quiero decir otra cosa, ¿verdad? Porque por otra cosa quiero hablar contigo. ¿Usted sí me...? Bueno, yo me voy a ir. Mira, te cuento. Voy a ir a hablar con el señor que parece que fue el que le vendió a Mati cuando era bebé. ¿Ves? ¿Y a dónde lo vas a ir a ver? Me voy a ir a ver. Está en un penal. Está recluido. Porque Enrique averiguó. Está por otras causas. Entonces, yo ya sé dónde está. Bueno, pero sola no vaya. Yo te acompaño, ¿sí querés? ¿No? ¿Seguro? No, sí, sí, gorda. Vos ve acá todo lo de Romina porque después se nos junta todas las cosas. Yo voy a ir, le voy a encarar y me quiero sacar. Bueno, pero me avisas. Me avisas cuando llegas, me avisas cuando salís. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Bruno, no te esperaba. ¿Y seguís sin comer? Sí, Ayuno se llama. Ayuno, Ayuno. Mirá, Lorenzo, la verdad yo lo voy a hacer corta. Yo estoy preocupado por tu salud. Pero no solo yo, sino todos. Todos y todas las chicas también. Que no se preocupen. Que Dios no me va a dejar solo en esto. Vamos a hablar un ratito. ¿Vos por qué estás haciendo esto? Digo, detrás de todo esto hay algo, no puede no haber nada. ¿Qué es? No, no, no. Estás confundido. Nunca es nada cuando se trata de Dios. ¿Pero qué te está pasando? Bruno, yo soy un sacerdote. Pero además de ser un sacerdote, soy un ser humano. No soy un extraterrestre. Tengo tentaciones. Y la única manera que tengo de purgar esas tentaciones es doblegar el esfuerzo del cuerpo. ¿Vos cuando hablás de tentaciones, hablás? ¿De tentaciones? Sí, tentaciones. Sí, entiendo. ¿Entendés? ¿Y con quién son esas tentaciones puntualmente? Es todo lo que te puedo decir. Está bien. O sea, me estás diciendo que la amistad de un cura tiene limitaciones, ¿no? Esto es entre Dios y yo. ¿Entendés? Sí, lo entiendo. Entre Dios y vos. Entre Dios y yo. Yo lo entiendo. Hay una parte de mí en realidad que lo entiende. La otra, la verdad, que le parece que es una locura. Lo lamento. Es lo que me tocó. Está bien. Bueno, eso es entre vos y Dios. Entre vos y yo, yo te digo esto. Si yo veo que vos arruinaste tu salud, vengo acá y te hago comer de prepo. ¿Eso lo entendés? ¿Estás tomando agua, por lo menos? Anda, Bruno. Gracias. Bueno, tranquila. Me dejas hablar a mí, ¿sí? Más bien hablado. Sí, yo hablo. Vos controlate. Dale. Vás acá. Hola. Hola, Ramina. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué hacen acá? No, que hace un montón que no venís por el comedor y dijimos, ¿qué le pasa? Sí, no, pasa que se nos cayó el techo encima y me tuve que quedar con mi marido a ayudarlo, pero... Ya va. Por eso no tuve tiempo. Mirá, yo no veo que estén arreglando nada. Si es otra cosa... No, no, no. No, no. Es que está mi marido en el fondo. Está arreglando los nuevos tirantes. Por eso ya... ¿Podés entrar, por favor? Sí, ya va. Mirá que mi marido tiene un montón de conexiones. Te puedo dar una mano con cualquier cosa que necesite. Todo eso. Bueno, sí. Gracias, gracias. Bueno, me tengo que... No, 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 no. Gracias. Chau. No, no está bien esto. No sé qué vamos a hacer. Por ahí hay que estar atentos, ¿sí? No, mirá, 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 mirá. Me entretenía a dama de casa. Muy bien. Qué bien que doblás la ropa, ¿eh? Qué gracioso que estás, ¿eh? No, no, no es un chico, ¿eh? ¿Qué querés que haga? Vos sos un vago. Tulio también. Deja la ropa por todos lados. Vos no estás nunca tampoco conmigo. Uy, uy, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Nada. Dale. Cuando decís nada es que te pasa un montón de cosas. ¿Qué pasa? No, me tiene mal lo de la denuncia, ¿viste? Lo de Jonathan. Hijo de puta ese. ¿Y que no avanza eso? No avanza. Es que la única manera que avance es encontrando al testigo. Y yo no me acuerdo, ¿entendés? Todos los días hacer memoria, tratar de recordar eso a mí me hace mierda. Me hace mierda. Sí, la verdad. Me cambia el humor. Sí, yo la verdad que no sé cómo ayudarte. ¿Qué puedo hacer? Lo que sea, lo que necesites. Bueno, podrías cubrirme el bar hoy. Sería mal que te quedes un día. ¿Un día? Me quedo siempre. Está bien, pero no tengo problema. Si vas a salir con esa cara, digo, como... No te hagas el gracioso. No, 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 de verdad, te curo. Necesitas eso nada más. Sí. Bueno, lo hago, no hay problema. Ahora, ¿yo puedo sacar ropa que me tengo que llevar a casa de Lola? No, 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 no. Estoy ordenando yo. Yo sé dónde va todo, pongo todo en perchas. No, la verdad. Si sabés quién te entiende a vos, ¿sabés quién te entiende a vos? Vos. De verdad. No, no, de verdad, de verdad. Está bien. ¿Está bien qué? No, está bien. A vos también pasa lo mismo con vos, ¿eh? Vos sos bastante complicado también. Bueno. Eh... Me... No. Si encontrás la ropa, me la doblás, me la dejas acá. ¿Algo más? ¿Quiere, señor? No, es un favor. Gracias. Para, escuchá. ¿Qué pasa? No, no, en serio, en serio. Llame. ¿Qué? Si necesitas algo, lo que sea... Sí. Vos sabés que estoy. Gracias. Cualquier cosa. Ajá. Padre. Lola. Perdón, permiso, ¿puedo pasar? Paso. Disculpe, no... No quiero molestarlo. No, no me molestás. De paso, aprovecho para pedirte disculpas por cómo te traté el otro día. Yo estaba un poco... Erojado. Malhumorado. Chinchudo. Raro. No sé, padre, usted está... Está raro. Escúcheme, padre. Yo... Yo entiendo que usted tomó esta decisión del tema del ayuno y todo, pero realmente en el barrio pasan un montón de cosas. Lo necesitamos con nosotras, padre. Yo sigo estando a disposición del barrio. Sí, ya lo sé. No hay duda de eso, padre. Pero mire cómo está. ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Qué? Mire cómo está. Mire cómo me habla. Está de malhumor. Está... ¿Por qué no come? Ya está, padre, ya está. Ya deje el ayuno y venga a ayudarnos, por favor, le pido. Solamente yo puedo decidir cuándo termine el ayuno. Está bien. ¿Entendés? Sí, sí, está bien. Y si pasa algo en el barrio, contámelo. Decime qué pasa. Un montón de cosas pasan, padre. Estamos ahí con el... Con el tema de Romina. Es una chica que se ofreció para trabajar como voluntaria en el comedor. Vino una sola vez. Raro. Todo muy raro. Fuimos con las chicas a la casa y... Lo que nos encontramos es más raro todavía. Por favor, le pido, padre. Tiene que venir a ayudarnos. A averiguar qué es lo que está pasando. Llevántame los pantalones. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Rita, la esposa de Lautaro Villalba. ¿Cuánto hace que no se nada de ese pillo? ¿Le pasó algo? No, que le va a pasar nada, no. Yo estoy acá porque... Te quiero preguntar y hay algo que solamente vos me podés responder. Bueno, dale, te escucho. Hace 17 años que Lautaro te entregó nuestro bebé y... Y vos le vendiste. No, la verdad que no. Yo soy inocente. No, no, no. Te hablan botado, pues. Yo sabés bien de qué te estoy hablando. Porque todo el mundo sabe que vos hace 17 años te fuiste preso por la venta en la red de esa de niño, de bebé. ¿Y yo por qué te tengo que creer a vos que sos la mujer de Lautaro? A ver, respóndeme eso. ¿Y quién puta me voy a hacer? ¿Qué otra paraguaya más de Daniela 1518 que le conoce a Lautaro Villalba? ¿Quién más? Decime quién más puedo ser. ¿Eh? ¿Quién? Está bien. Por el trato me doy cuenta que sos la mujer de Lautaro. ¿Qué querés saber? Lo que te pregunté. Quiero saber si hace... Hace 17 años... Vos le vendiste a nuestro bebé. A nuestro hijo. Lautaro me lo entregó para que mi mujer y yo lo adoptemos. Pero bueno, las cosas no se dieron. ¿Y después? Y que yo posta le iba a adoptar al pibe. Pero justo en ese momento me llamaron, me ofrecieron mucha guita, mucha. Y nosotros estábamos para atrás. ¿Y después? Hice negocio, nena. ¿Y qué pasó? ¿Y Lautaro, sabes? No. Él nunca supo nada. Yo lo sumé a tu bebé al negocio. Yo te lo vendí. Él no tiene nada que ver. Te digo... Algo raro pasa. Algo raro. ¡Cállense! ¿Y este qué le pasa? Está mirando el video que hizo. Pero no te desconcentres de lo que te digo. Estábamos todas. Todas sentimos algo raro. Algo raro. ¿Y qué querés que vaya con un Saumerio a espantar las vibras raras? ¿Qué, Roger? ¿No se pueden ir a pelear a otro lado? Te lo voy a decir diplomáticamente, pendejo del orto. Estoy en mi casa y no me hay una discusión de adulto. ¿Entendés, forrito? Bueno, tranquilo, Roger. Tampoco... Cortala con lo de Roger porque soy yanqui. Yo con los yanqui no tengo una mierda que ver. ¿Ok? Sí. Pero vos no podés ir a hablar con... No sé, con Romy y preguntarle si a ella le pasa algo. Porque a mí no me dice nada. Dice que no pasa nada. Si le pasara algo, necesitar algo, ya me lo hubiera dicho. Porque acá lo único que sabe hacer la gente es gestionarme cosas. Y así es fácil. ¿Ves que no se puede hablar con vos? Mira, tengo un millón de kilómetros. Vamos a hacer una cosa. Nos encontramos un rato en la sabitería. ¿Eh? Y ahí me terminas de quemar la bocha. ¿Querés? Pero deja así la bocha. Chao, Roger. Nos vemos, ¿eh? ¡Pum! Se fue loco, ¿eh? ¿Qué? No lo jodas más, boludo. No, sí le di a ver. Escuchame, esto está muy zarpado, está muy piola. Y va a ser muy viral, de verdad. Sí, pinta, le empiezan a caer los me gusta a los pibes de la uno, ¿eh? Está a caer me gusta a vos, ciruja. A los pibes, a todos. ¿Y si le preguntamos a Cristian cómo lo ve el video? No. ¿Habrá que mandárselo? No, no está para eso, boludo. No quiero ni salir, no quiero hacer nada. Ya fue. ¿Saben qué es lo que estuve pensando? No, tendríamos que meter un video así, uno por mes, ¿entendés? Corte que le metemos con constancia, la gente nos empieza a ver más seguido y ¡pum! Nos vamos para arriba, olvidate. Es un montón eso, boludo. Es como muy repetitivo, todos los meses al pido. No, pero no repetitivo, en lugares distintos. Yo me encargo de conseguir los lugares, podemos grabar un día en la feria o en la cuevita, ¿o no? Ojo. ¿Eh? ¿Estás pensando un poco más, Celu, no? ¿Qué es? ¿Estás pensando, boludo? Es el gorro, ¿o no? ¿Y vos qué haces con el telefonito todo el día? ¿Qué estás con una pibita y no decís nada? Me llueve las nenas, estoy solicitado. ¿Qué te hace envidia, boludo? Me llueve las nenas. Nada, estoy laburando, una changuita. Me toca ir. Chá, pará, changuita, ¿de qué? ¿Dónde te va a...? A pará, contándote. Un laburito que si no voy me matan. Bueno. Ojo ustedes, cuídense. Como tú, ¿cosa? Andá, papi. Che, ¿y Cristian qué onda? ¿Hablaste de algo vos? Lo noto como muy apagado y no... Es que está medio mal. Lo pasé a buscar la vez pasada para pasear y... Se quería volver al chabón, boludo. Tendríamos que hacer algo, ¿no? Tal vez, pensé, una boludez, tal vez, pero ponerle una dedicatoria en el video, sí, tal vez lo levanta. No, boludo. Esas cosas no sabés cómo se las va a tomar, ¿viste? No. Bueno, pero podemos probar, no perdemos nada. Es que es medio G de eso, no sé. Bueno. ¿Qué te parece? No era una idea, tampoco, para que te pongas así. Bueno, lo hacemos, yo conmigo. No, no, si no querés, no. Hagámoslo, hagámoslo. Bueno. ¿Lo hacemos? Dale. Dale. Hola, Romina. ¿Qué tal? Hola, padre. ¿Está tu marido? No, no, ¿qué pasó? No, no, venía por el tema del techo. ¿No puedo pasar y esperarlo? No, 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 él se fue, no sé cuándo va a volver, pero le aviso que vino y seguramente va a ir a visitarlo. Ok. Otra cosa, las chicas me preguntaron por qué no estabas yendo al comedor. Estaban re contentas con que vos vayas y no saben por qué dejaste de ir. Sí, pasa que acá somos dos y, bueno, yo me quedé a ayudarlo a Sergio por eso. Romina, en arreglar esto una persona tarda muy poco tiempo, de verdad. ¿Por qué no estás yendo al comedor? Podés confiar en mí. Yo no estoy acá para juzgarte. ¿Qué pasa? Él no me deja. ¿Tu marido? ¿Por qué te pega y te amenaza? No, no, él no es así, pero, no sé. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ah. Sergio. Menos más que tenéslo. Disculpá, ¿eh? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Hola, mi amor. Acá estaba con tu mujer y me decía que estaba un poco angustiado por el tema del techo. Y sí, claro, como no vamos a estar angustiados y se está viniendo todo abajo. Está tristísimo. Bueno, yo estoy acá para ayudarlo, como ayuda a toda la gente del barrio, así que si... Si precisan algo... Bueno, yo los dejo que me voy a cocinar. ¿Cocínate algo rico? Sí. Ella es muy sensible encima. Mirá. Eso no ayuda a nada. Sergio, en confianza esto, ¿qué es lo que necesitas para el techo? Yo esto lo haría en dos patadas, padre. Pasa que no tengo lo que necesito. Madera, cemento, algunas vigas de madera para apuntalar, chapa. Yo te voy a ayudar. Acá, la arena. Con todo lo que pueda te voy a ayudar. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Me voy a seguir ahí emparchando un poco para que no se venga todo... Pasa que la pareta podré. Claro, claro. Gracias. De nada. Chiqui, es muy lindo esto, ¿eh? ¿Qué es este? ¿Famoso trap, trap, trap? Sí, eso. Igual es uno que hizo Marena con los pibes acá. Del barrio. Ah, ¿sí? ¿Y vos cómo te ves cantando? ¿Te ves cantando ahí? Canto con el culo. No, mi amor. No, no, esperá, esperá, esperá. Hay una confusión. Los cantantes eran los de antes. Ahora puede cantar cualquiera porque te lo arreglan con computadora. No sé bien cómo se hace, pero ahora canta cualquiera. Sí, pero ¿para qué quiero saber cantar entonces? ¿Cómo para qué? ¿Vos con esa jeta, ¿entendés? Tirando pasos de baile. Aprendés, cantar. Vos sos un ganador en el boliche. Para... Dale, amor. Olvidaste que yo no bailo, no canto, no soy trapero. Yo jugaba la pelota como no jugaba. Ya está. Dejalo. Dejalo, aparte, trapero le decís, chacho. Cristian, trapero. Canta como el ojete, pero fue para decirle, para incentivarlo, para levantarle el ánimo. Ya está, olvídate, yo hice del todo, no hay nada que lo motive, es imposible. No, lo imposible, ¿sabes qué es? Es, es no intentar las cosas. Sí, ya sé, puede que te haga razón. ¿Qué te pasa a vos que estás ahí con el celular, celular? No, no es media que seguís esperando un mensaje de mamá. ¿Esperando qué? No, mi mamá me mandó unos mensajes espantosos, la verdad, que no quiero ni acordarme. Pero, vos fuiste, ¿no? A la casa, ¿y qué pasó? No, no, nada. No sé, no estaba. ¿Vas a ver dónde está? No sé. Y no, no sé, ¿no te preocupa que haya desaparecido así? No, no, porque ella lo hizo mil veces esto. ¿Ah, sí? ¿Mil veces? Sí, sí, sí. Yo ya estoy curtida, típico de ella. Contéstame lo que te pregunto. ¿Dónde está mamá? En casa, ¿dónde está? No me mientas porque fui a casa y en casa no está. Y me dijo María que hace años que no vive en esa casa. ¿Pero qué dice esa mujer? ¿Qué sabe? Chuma, aburrida, no tiene ni idea. Mamá no sale de casa hace años. Desde que murió papá. ¿Por qué me mirás así? ¿Así cómo? No sé, como si me hubiese mandado una cagada. ¿Qué pasó? A vos si te cruzó algo, ¿no? ¿No tenés nada que hacer, Checho, ahora? No, pero la invento. Chao. ¿Que lo echaste para decirme algo? No, 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 no. Solo que, ¿sabés qué estaba pensando? Hace rato que te veo por acá estos días, ¿no? Sí. No estás yendo a trabajar, ¿no? No. No, ya trabajé bastante. Yo me aprovecho que tengo un socio que me cubra. Porque, ¿sabés lo que quiero? Disfrutar tiempo con mi familia. Con vos, con Cris, con toda esta gente hermosa que no veo hace tantos años. Quiero estar con ustedes. Me pone muy contenta, de verdad. A mí también. Muy contenta de que estés bien. Pero no puedo creer cómo esa piba me sigue mintiendo así. ¿Sabés? Lo que no hay que hacer, no hay que confrontarlo. Hasta averiguar qué carajo escondes detrás de tanta mentira, ¿no? Sí, ya sé. Yo trato de hacerme la boluda, pero me cuesta, porque no sé, no me sale mentira. No, pero no estoy diciendo que mientas, no la confrontes. Solo eso, nada más. Sí, igual hay que averiguar algo más. ¿Sabés lo que me dijo? Que no está yendo a trabajar porque se está encargando el socio. No, ¿y qué carajo esconde detrás de tanta mentira? No, no sé. Para mí hay que hablar con alguien que la conozca mucho, no sé. ¿Quién la conoce? Algo, no sé, una amiga, pero no tiene a nadie. Eso es raro también, que esté tan sola, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo. El resultado de todo lo que hizo mi mamá con nosotras. Bueno, vos tuviste más fortaleza. Ella salió mentirosa, pero... Sí. ¿No saliste bien? Bueno, no sé, cada uno hace lo que puede con lo que le toca. No, entiendo lo que me decís del hijo del doctor, pero yo necesito que esos rayitos se muevan entre los pendejos chetos. ¿Está claro o no está claro lo que te estoy diciendo? ¿Eh? Sí, sí, claro, claro que sí. Cuente con el flete para esas donaciones. Vamos a llevar las donaciones sin problemas, señora. Gracias. ¿Qué tal, negrita? Bien, ¿podemos hablar un rato? Por favor. Sí, claro, mi amor, senta. ¿Qué pasa? Que... Estoy viniendo del... del penal porque me... me junté con Pocho, ese es tu amigo. ¿Eh? Pocho, ¿y cómo le encontraste? ¿Cómo le dedicaste a Pocho, mi amor? Ni yo sabía dónde estaba detenido él. Eso no importa. Pero... me... me confirmó de que él vendió a nuestro bebé y... que vos no tuviste nada que ver. Estás más tranquila ahora. Y... te tengo que admitir que me da un poco de paz saber que vos no hiciste eso porque iba a ser mucho. Pero Lautaro... no quiere decir que las cosas estén bien entre nosotros. Me duele lo que me decís, negrita. Acá me duele. Fuerte. Nosotros hace mucho ya no estamos bien. Y vos sabes. Yo necesito que sigamos... cada uno con su espacio. Pero, negrita, yo ni no te hice nada, ya amiga. Por favor, no me presiones, ¿sí? Pero no te estoy presionando, mi amor. Necesito un poco de aire. Voy a salir a la familia, ¿sí? Voy a salir a la familia, ¿sí? Te acuerdas del tema, bebé. ¿Qué? ¿Qué querés? Si viene mi mujer y pregunta. La argentina. Quedate tranquilo que con este numerito me tiro toda la tierra encima. No voy a decir nada. Además ya pagué por ese delito. Yo paraguayo. No voy a decir nada. Llegó el momento de reconectar con vos. Viví. Cautivá. Divertite. Nueva línea Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Padre, ¿cómo anda? Te quería cargar unos materiales para la pareja que se mudó al barrio. Yo personalmente me encargo de esto. Olvídese. Lorenzo. No, Bruno. ¿Estás bien? No, Bruno. Vos no. Vos no. ¿Qué pasa? No me merezco. Te ayudo. Che, Pochito. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó con el pibe ese? ¿Te agarró la culpa? No. No, no agarró culpa. Lo que quiero saber es que si mi germo lo quiere encontrar, ¿podría? No, ese pibe no aparece más ni en pedo. Olvídate. Te vas a Londres. ¿Y quién le dijo que yo quería ir a Europa? Bueno, lo hablamos mil veces. Sí, lo habremos hablado en algún momento, pero ahora no. Mirá, mi amor. Como que me llamo Renata Alvarado, que vos vas a hacer ese viaje. Pará, venía acá. ¿Dónde te pensás que te iba? Nancy, suéltale a salir acá, hijo de puta. Andate. No estás linda, nena. Pégate el estirón. Qué asco, que me voy a arrascar acá. Andate, Malena. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? No necesito que me defiendan. No, soy tu amiga, podés confiar en mí. ¿Qué te pasa? Pero que no quiero que Jonathan lastima a nadie más. Tú puedes más de la culpa, enténdela un poco. Bueno, hace bien sentirse culpable. Es fácil decirlo para vos, ¿no? Tiene miedo que ese tipo le haga algo. A mí la vida ya me la arruinó. ¿Qué? ¿Se te arruinó? Si por lo menos pudiese estar con vos, sería distinto por ahí. A ver, dale, levantate. ¿Y cuando llegue qué? ¿Me vas a dar un beso? No sé, averigualo vos eso. Mati, estoy ocupada, después te hablo. Chau. Dale, ¿no querías un beso? No se vale así. Sí se vale. ¿Vení? Estuve pensando mucho, negra, y... pienso que tenemos que encontrarle a nuestro hijo. Mati. Me escapé de casa. ¿Puedo quedarme acá? ¿A qué hora te dijo que venía el pibe este? Ella tendría que estar acá. Vamos a una buena venta, vas a ver. Confía. Listo. Ese, ese, ese. Bueno, dale, vamos. Qué pelotudo, por favor. Ey, ¿lo viste? ¿Qué? ¿El tipo que estaba parado y que se dio? No. ¿No lo viste? Yo qué sé, qué sé. La compraron de diálogo en la vida, o sea. Tenía una gorra. ¿Qué? Creo que era roja. Quédate quieta. Ey, ahí está. Quédate quieta. Si no querés que te caiga un tiro, quédate quieta. Yo no estaba ahí. Cuando Jonathan me quiso violar, estaba ahí. No dijo nunca nada. ¿Cómo sabés? Por esta mierda, sé. Ey, pará. ¿Qué te pasa, guacho? Hijo de puta. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Pará, soltame. ¿Estuviste ahí cuando se lo estaba aquí? ¿De qué hablamos? No, soltame. ¿Qué hizo violar, boludo? No hiciste nada, no la defendiste. Pará. Ay, chacho. No me haces un favor. Yo tengo que salir. No te quedas con Cris, porque no quiero que se quede solo. Dale, fácil. Tranquila, tranquila. Dale, gracias. Sí, chao. Tu hermana no está bien. Mirá. Se dejó estas pastillas acá. Yo no sabía que las tomaba. No puedo. Comí, sope tanto pancito en el té que no me quedó lugar ni para el utah. La señora esa con la que vos estabas recién, la del gorrito, ¿quién es? Es una pobre persona en situación de calle. ¿Qué querés, Aníbal? Te llamo porque te olvidaste los medicamentos en el local. Como pasó tu hermana, te los mandé por ella. Charo, ¿me escuchás? Por favor, tomá tu pastilla. No te coyote, coyote, coyote. Tía. ¿Estabas acá? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sabés que justo estaba pensando en invitarte a tomar algo, a pasear.